Bienvenidos a Cabañas S&C, tu destino perfecto en la Fortuna de San Carlos. Nuestro principal objetivo es que encuentres en nuestro hotel todas las comodidades y el entretenimiento necesario para que puedas tener una experiencia inolvidable. Estamos ubicados a tan solo 5 minutos del centro de la Fortuna y estamos rodeados de mucha naturaleza. Nuestro hotel presenta 6 cabañas de madera, cada una diseñada para ofrecer a los huéspedes una experiencia única de escape y relajación. Cuatro de estas cabañas han sido pensadas para grupos de hasta 3 personas, con una cama matrimonial y una cama individual. Adicionalmente, dos cabañas más espaciosas están disponibles para grupos de hasta 4 personas, con dos camas matrimoniales. Cada cabaña está completamente equipada. Cada cabaña ofrece su propio parqueo privado para brindar seguridad a nuestros huéspedes, que viajan en su vehículo, asegurando que su estancia sea sin preocupaciones. El área de la piscina, dividida por su área para niños y su área para adultos, garantiza la seguridad y diversión para todas las edades. Además, cuenta con una hermosa cascada que llena el espacio de un sonido relajante. El rancho compartido en Cabañas C6C es el espacio perfecto para crear recuerdos inolvidables con familia y amigos. Totalmente equipado, ya sea para celebrar momentos especiales, compartir una comida o simplemente disfrutar de una agradable charla. Desde nuestras instalaciones podrás tener una increíble vista hacia el volcán Arenal, disfrutando de amaneceres y atardeceres increíbles. Ofrecemos nuestro servicio de transporte desde Cabañas C6C hacia los destinos turísticos más destacados de la fortuna, restaurantes y los lugares que desees visitar. Te invitamos a explorar la armonía entre la naturaleza y la tranquilidad en Cabañas C6C. Para más información puedes contactarnos al 8543-5358. Te invitamos a explorar la armonía entre Cabañas C6C. Te invitamos a explorar la armonía entre Cabañas C6C.